Buenas noches, ¿cómo está la cosa? La primera pregunta es, ¿me gustan chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás triunfando con el demo? Era un reto después del piqui piqui, ¿no? Bueno, sí. Buenas noches ante todo. Gracias de estar aquí otra vez en médico. Y lo prometo aquí por ser un año consecutivo como compositor. Son a veces unos traumas y pesadillas que tomas cuando tienes una canción como esa porque los medios preguntan eso. ¿Qué vas a hacer después del piqui piqui? Y la gente me marcó con ese tema, que al final del día lo es como un tema que es un poquito divertido, relajo, ¿me entiendes? Y quizás no sea tan serio como otros temas tan musicales. Mi meta fue eso. En ese interín compuse el DJ de Ciencio. Ese tema es mío. Ese es de mi composición. Me puse para Thalía, para Luis Coronel. El reclamista es mío, no sé así. Yo ahorita tengo a la Andra Humán, Juan Rey. Y me hacía falta un tema, el cual estaba componiendo también para Ciencio y eso era el depo. Entonces al final del día me puse un poquito de egoísta y dije me voy a quedar con este tema. Ya son 92 millones en menos de dos meses. Somos discos de oro en España, discos de Latinoamérica. Y me siento muy contento de que el tema esté, ahorita mismo en Spotify estamos en número 11. Y venimos a hacer esta producción para que la gente conozca un poquito más del artista. Y no solamente me conozcan por el piqui piqui, que siempre me van a mencionar y me siento muy contento por eso. Es una canción que ya ha llevado más de mil millones de visitas. Sonando tuya, ahora está gira por Rotterdam, por Milán. Estamos sonando en Tokio, tenemos en Angelia. Y me abrió muchas puertas, pero principalmente las puertas de México. Que para mí es un país que después de haber estado en la factoría, para los que no sepan, estuve en la factoría. Tú estás muy chapaquito, ¿no te acuerdas? Bueno, también por ahí. Canciones como Todavía, Chum y todo eso. Así que, así que, me sigo viendo joven, sigo viéndome chumboaje, como de 22, pero sí, tuve en ese tiempo, así que. ¿Cómo estás viendo? ¿Cuánto se confía, llevo? Llevo bastante silencio. Todavía no, pero me la voy a hacer. No le tengo miedo a su hermano, acuérdate que ya no puedo estar cantando cosas joven y verme como uno de 50. Así que tengo que tratar. Y por eso compongo, porque el día que ya esté viejo y agurado y no me parezca a Brad Pitt, entonces voy a tener que componer, dedicarme a componer. Porque ahí sí puedo estar gordo, comerme todos los tacos del mundo y toda la cosa, puedo darme al volvido, ¿no? Pero por ahora sí, necesito mantenerme y quiero hacer mi carrera un buen par de años más y luego de eso, componer. Y como te dije, estoy haciendo cosas para Alejandra, para Remy Valenzuela, un sencillo para Rake. Así que me siento, estoy en un buen momento como compositor. ¿Ya escuchaste el cover que hicieron las jeeds de Todavía, de la factoría? No, no he tenido la oportunidad, pero aquí, como te dije, me he ido muy, creo yo que los fanáticos, son muy agradecidos, muy fiel, me imagínate, de eso uno pasa en Panamá con artistas a no ser que sea Rubén Blas y todo eso. Y ver cómo reaccionan a esos grupos, a Tibirich, a todo eso, es importante. Por eso te digo, México es muy importante para un artista, porque donde logras entrar y calar en el corazón de los mexicanos, permaneces mucho tiempo y esa es una de mis ventas. No estoy empezando apenas, vinimos, ojalá llegue la oportunidad de hacer eso. Pero sí, todo está chévere. Manuel Férez, de Soto de la Conexica Palacios. Como cantante, ya vimos el éxito que te dices con el tiki-piki, pero también para usted, para ti, como compositor, es un gran reto escribir una canción que supere el éxito anterior y demás. Y aparte, porque muchos han comentado que es más fácil componer para otros artistas que para uno mismo. ¿Tú cómo le hiciste para componer esta canción? ¿En qué te inspiraste? ¿En qué te basaste también en los arreglos? Para que no te encasillen con el tiki-piki y también tenga el éxito que quieres obtener. Ok, fueron tres preguntas y rápidamente. La primera, creo que empecé bien. Porque muchas veces cuando eres compositor, primero compositor, y te quieres convertir después en artista, no es muy difícil que funcione, si lo entiendes. Hablé con Erika Ender, que fue la que compuso Despacito, y ella me dice, ¿Qué vas a hacer después? Y yo dice, ¿Nada? Hay diferentes tipos de canciones, diferentes reacciones, diferentes momentos. Y yo creo que cuando hice piki, creo que es un error seguir con una canción que se pareciera a piki por emular ese éxito. Entonces suena el dembo, es totalmente distinto. Comienza muy romántica, pero tiene ese rompe en el coro, muy bailable. Trato siempre de enfocarme en tratar de dar las cosas bailables. Creo que tiene más oportunidades. Lo mismo estoy haciendo con Alejandra, con Ray, hacer música bailable, porque tiene más posibilidad, porque se mete en discoteca y después pasas en radio. Pero ya no estoy preocupado. Ya cuando me están entregando discos de platino y todas esas cosas, Spotify, que al final del día Spotify y Apple Music son muy reales. Eso no es tanto que tú a veces le impones en la radio una canción al público y se la termina tragando porque la pones tanto, Spotify ya te marca de verdad cómo está un tema y el click que le da a la gente. Entonces estamos bien en Spotify y eso me alivia un poquito como compositor. Y viene un tema muy bueno. El de Ray está espectacular, el de Alejandra también. Así que me siento un poquito tranquilo por ese lado. Y es un reto todos los días seguir componiendo y haciendo canciones que sean exitosas. La siguiente pregunta. Hablando del Vicky, ahorita con Son el Dembo, has tenido una evolución muy grande. ¿Tú cómo te has sentido tanto en lo personal como artísticamente hablando con toda esta evolución y el éxito que estás teniendo? Me siento contento, con más compromiso. Siento que por fin estoy haciendo lo que quiero. Yo tuve esos cuatro años que tuve en la factoría fue un aprendizaje, pero llegar a México y saber que tienes más discos de oro, más discos que a ti me hacen sentir muy tranquilo. Porque yo tengo una capa en que me siento muy tranquilo y te da más confianza. Porque después de un Vicky, mucha gente piensa y la mayoría piensa, ese tipo nada más fue Vicky y a Vieta. Y con Son el Dembo ya se quita ese estigma y sigo haciendo las canciones. Este disco viene muy completo, un disco que se llama La Movida, que viene muy variado, con muchos feats. Si ves Vicky fue solo. Y la melodía y las canciones que he sacado antes han sido solas. Esta canción, esto viene en puro featuring, que es lo que está ahorita de no hacer duro. Así que creo que estoy en una etapa, siento la evolución, siento que ya estoy evolucionando un poquito más como compositor, como artista. Y tratar de salir del sistema de Vicky, pero siempre agradecer con Vicky que me abrió las puertas de este país tan hermoso. Vicky fue una canción que fue canción del año, una de las mejores canciones del año, que siento compitiendo con tantos artistas famosos. Y más que me está dando lo cual tiene a compositores en otros ambientes que usualmente a lo urbano no le da, ¿me entiendes? Que te encasillan dentro de algunos y se nos va a dar otras cosas, ¿no? Que me están dando esa oportunidad, o si no, y me la estoy ganando también. ¿La siguiente pregunta por allá? Vas, o la con la Santa María. Tú mismo acabas de comentar hace un momento algo de LKM, de comentarte con él el tema de Despacito. Separando la parte de autor y cantante, en tu caso, pues el tema de Vicky eres tú, el autor y todo. ¿Pero cómo cuidas esa parte de autor? Por ejemplo, en México de Erika Ender supimos después cuando ya el tema era un ex instituto, que no era la autoridad de Luis Fonsi por completo, sino que era también de Erika Ender. ¿Cómo separas tú eso y cómo lo cuidas ahora que están compartiendo tu música y tus canciones con las personalidades que estás comentando? Creo que tengo la ventaja de ser artista. Esa es la ventaja que te hace el compositor y el artista. Porque, por ejemplo, si eres un compositor, muchas veces los compositores pasan desapercibidos. Uno de mis mentores, Diego Mara Almano, que compuso a Puro Dolor, que alguien me diga, entre otras menciones, y él fue el primero que exigió que el viewer apareciera abajo el nombre de los autores. Eso te da reconocimiento. La sonida que estaba viendo que también este legítimo es el nombre de los autores. Es muy importante porque muchas veces la gente no sabe. Entonces, si el artista se queda callado, no pasa nada. Entonces, yo como artista también tengo que explotar. Y tengo la oportunidad de estar con ustedes. Y yo hice, hey, hey, son guámos. Ese es bien. Pero si usted no supiera, capaz que los artistas no mencionan. Entonces, creo que es muy importante y para mí tuve la suerte de ser artista. Y donde voy yo digo, lo que hago. Eso no es necesario para que me sigan llamando más gente. Y ya, ha hecho más curso de esta. Y sura de Alejandra. Y su región de México. Pero es muy difícil a veces para los compositores. Los artistas a veces, algunos no dan el respeto que se la haré su compositor. Y te toca entonces, le toca a ellos salir hasta tener esa oportunidad. Él, entienden que... Pero yo creo que la conciencia la mencionó un par de veces, pero no la voy a mencionar en todas las veces. Entonces, ella tiene que salir a hacer promo para decir, yo lo compuse. Yo rapidísimo, también disfrutas tu etapa como papá. Y compartes muchas fotos de tu bebé, que está enorme. ¿Cómo te sientes en esta etapa? Yo soy la... Eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo mejor que me ha pasado. Yo siempre, hace mucho tiempo queríamos. Nosotros estamos intentando, hace mucho tiempo. Y... Pero vamos a quedar con uno. Porque llora mucho. En la noche. Entonces, yo soy de los... De los que le gusta aprenderla y cosas, cosas. Entonces, ando... Como te estoy diciendo, ya el tema me está diciendo ahorita, que es una cirugía. Ella, con la bebé yo creo que me va a tener que estar buscándola, porque en la madrugada se para a llorar. Pero es la bendición más grande que tengo. Me cambia la perspectiva. Quiero trabajar mucho más. Y la extraño mucho. Estoy viendo videos de ella. Yo voy a ser un buen papá, ¿me entienden? Soy un buen papá, ¿me entienden? Y quiero que ella, este rubio sea bien. Entonces, trata de hacer las cosas bien. Y hacer de todo, para que ella nunca le falte nada. Lo de Alejandro y Reyes también es en lo del género urbano. Sí. Alejandro se está parando dicha voz. Pero sí, pero respetando siempre lo... Y yo cuando fui a la casa de Alejandra, me trató muy bien, que por cierto es una súper señora. Y yo le dije, yo le voy a hacer un tema que suene a usted. Porque no es... Hay muchos artistas rock, pop, que tratan de ser urbano, pero se mete mucho urbano y la gente no se la cree. La canción que le estoy haciendo, la gente se la va a creer. Porque es Alejandra nada más con un toque urbano. Lo mismo con Rake. Con Rake, el tema que compusimos suena a Rake. No deja de sonar a Rake. Nada más que tiene el toque urbano. Ella no va a cantar nada de perreo y eso. Sino que es romántico sobre un toque urbano y mantener esa esencia. Me gusta cuidar mucho de eso. Cuando dice compusimos, ¿a quién te refieres? Al mismo Rake y a la misma de cara. Con ellos... Sí, yo cuando llegué a la casa de Alejandra, le dije, esta es la idea que tengo. Y ahí la fui desarrollando un friend de ahí. Mi manager le dijo que yo tenía dos canciones ya listas para ella, pero en el momento llegué y me puse muy nervioso. Pero es muy buena gente. Si hubiera sido otro tipo de artista, me pongo nervioso, pero me fluyo mucho. Y con Rake lo mismo. Volé a Los Ángeles a componerle un tema. No sé cómo se llama todavía, no le he puesto nombre, pero está muy romántico y suena mucho. A Rake me dijo, quiero una canción que sea verano. Verano y bailable. Y bueno, sacamos el tema que está bien chévere. Suena a ellos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué más viene para ti en lo que resta de este año y el próximo año? Ahorita me voy a dedicar a Sudamérica. Ahorita vamos a estar en Chile, que ir a por Ecuador, por todos esos países que han sido bien fuertes. Y el próximo año me quiero dedicar a México. Quiero quedarme junto a México. El otro año también le pido ausencia y disculpas porque Panamá va a un mundial. Porque primera vez en nuestra historia. Así que estamos muy contentos, tenía que decirlo. Así que siempre porque la última vez pasaron ustedes y nosotros nos quedamos en el último minuto. ¿Se acuerdan? Me devolvió en el año, pero ya nos toca ir a Rusia. Así que estoy muy contento. Es más, un buen año dio primero para nosotros. Así que, nada, me toca lo que es la gira y terminar el disco porque quiero hacer algo en diciembre porque si no me quedo cambiando y poniendo canciones, cambiando y me paso todo el tiempo ahí y ya quiero empezar a regalar canciones. Lo que pasa es que si sale una canción buena, a veces no la quiero quedar. Entonces no cierro esa etapa. Así que terminar el disco y me van a ver en los próximos años. Quiero estar en toda la feria, chimpancinco, chimpancinco, en Tampico, en todos lados quiero estar. Porque quiero recordar cuando estaba con la factoría, ¿me entiendes? Y daba esa cuenta por todos los lugares, Reynosa, Aladero, Tamaulipa, toda esa cosa. Tampico me metí una borrachera que me acuerdo y ya me da dolor de cabeza. Pero la pasé muy bien en México y me encanta México y los quiero mucho y muchas gracias a todos los medios siempre por el apoyo y nada, espero que disfruten el show y a la mano muy bien. Gracias el show. Aquí a tu derecha, por favor. ¿Me vas a hacer tu derecha, por favor? Aquí a tu izquierda, por favor. Aquí a tu izquierda, por favor. Aquí a tu izquierda, por favor. Gracias Muchas gracias Chao